¡Suscríbete al canal! Los dueños sabían que eran cosas antiguas, son cosas de los ochentas y pues las tenían algo cara, por decirlo así, porque pues esas cosas realmente, si las compras una sola, por internet sí cuestan más, entonces todo por $35, pues no estaba tan mal, pero uno sí no me lo iba a traer y dijo, ¿sabes qué? Te lo doy en $25 porque siempre voy y le compro cosas, entonces bueno, me la dieron a $25, así que vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene, porque se ve que viene ropita y así, entonces creo que sí vale la pena por los $25, pero realmente no es así. No estoy segura porque no se alcanza a ver bien a bien que venga y no se alcanza a ver bien a bien si la ropita realmente sea toda de cabin patch o no, tengo que checar, así que vamos a abrirla y vamos a ver si valió la pena. ¡Hagamos eso! Y vean aquí dice Cabbage Patch Kids, está muy bonito, viene ese, ok y este tengo uno igual y vean qué bonito, estoy casi segura que es igual a uno que tengo de lo que viene siendo mi Cabbage Patch Afroamericano, el morenito de pelón que tengo, el bebé de chupón, estoy casi segura que es el que trae el, creo. Pero vean, dice Cabbage Patch Kids, es así, vean trae este, es como un overhaul, trae esto, está muy bonito, no estoy segura si es el mismo, pero creo que sí. Viene un traje de jumpsuit, vean es este, dice aquí Cabbage Patch Kids, vean este es como para el frío, vean qué bonito y viene con la camisita también. Super cute, viene esta, viene un baberito, vean qué bonito, este no dice Cabbage Patch, pero creo que sí es porque es el mismo tipo de diseño que estos, entonces estoy segura que sí es también de Cabbage Patch, vean qué bonito está, oh I love that. Viene este, ay este qué precioso, viene un este, un overhaul en rojo y este creo que es de niña porque vean trae así como lancita aquí, esto es un overhaul así de corduroy y trae la blusita, la blusita, no es eso ahora si está de Cabbage Patch, sí, sí es, sí, sí es de Cabbage Patch, trae esto, entonces sí, sí es de Cabbage Patch, ¡ay qué bonito! So viene la blusita esta, y viene el overhaul, corduroy en, así en este color, en rojito, vean este, viene el de Cabbage Patch de pintor, oh this is so cute, y vean trae aquí dice Cabbage Patch Kids, y es así, es como un romper, oh my gosh y dice wet paint, vean, ay qué bonito, y vean trae las hojas de la, del repollo acá, como ellos son los repollitos que les dicen, viene este, que este es muy parecido a uno que yo tengo a de, que venía con un muñeco, me parece que, era con un morenito, me parece que era con uno, un afroamericano, me parece, el bebecito, sí creo que el bebecito es de ese, entonces ese otro no me acuerdo de quién lo traía, pero estoy casi seguro que tengo uno, sí, porque se me acuerdo que era así, pero era, era en azul, si recordarán, y traía aparte el borrito arriba, y es como de otro color, oh cute, y viene esto, ¡ay este qué bonito! vean, este es para colgártelo, para cargar al bebé, vean, el bebé lo metes aquí, creo que es para eso, y luego ya te lo cuelgas así, y te puedes llevar el bebé contigo colgado, como un baby carrier, y vean, es original, de 1983, y vean qué bonitos los dibujos, oh, that's so cute, voy a hacer la cámara por atrás, porque creo que no alcanzan a ver bien, viene esto, ¡ay, es la pañalera! ¡Oh my gosh! vean, viene la pañalera también, y también es original de Cabbage Patch, ¡ay, qué bonito! y trae un velcro aquí para abrir y cerrar, vean, y es la pañalera, ¡oh, this is so cute! vean qué bonito, bueno, voy a doblarla acá atrás, para que no sepa tanto espacio, ¡ay este qué bonito! vean, viene también un suetercito, y también es original de Cabbage Patch, ¡qué cute! viene un vestidito, ¡ay, este vestidito está precioso! vean, viene un vestidito en rosa, le trae un corazoncito, y también es original de Cabbage Patch, y yo sé que ya dije que es original muchas veces, pero lo estoy diciendo porque se supone que es una bolsa de cosas de Cabbage Patch, y quiero saber si realmente son puras cosas de Cabbage Patch, o me echaron otro tipo de cosas, así es de que me vayan a decir que por qué, que sí, no importa y todo eso, por eso es que estoy revisando, porque quiero ver si realmente son puras cosas de Cabbage Patch, pero bueno, es este, y vean, trae como un holancito, este está precioso, trae un poquito de dañado el corazoncito aquí, pero no importa, está muy lindo, guau, vean este, este es en amarillo, y trae, trae aquí el ledrerito de Cabbage Patch, este que venía, ¡ay, está bien bonito! vean eso, so cute, y viene otro trajecito de estos, y este es en amarillo con, este es en amarillo con gris, y este otro es en azul con gris, eso es así, vean qué precioso, nos salieron dos, y salió otro más de estos, o sea, creo que ya tengo tres, porque les digo que estoy casi segura que tengo uno, no estoy segura, pero, y vean, me salió otro más, y los dos son de 1983, como dice aquí, o sea, sí, vienen dos, muy bonitos, y este, vean qué bonito este vestido, es un vestidito así, de tirantes, este está precioso, creo que este con una blusita, o, no, creo que este es blusita, sí, vean, y trae aquí esto, sí, y luego acá trae esto, este, ¡oh my gosh, este es de Cusas! ¡Ay, qué bonito este no lo tenía! Este es de Cusas, este supone que es de los Cusas, que vienen siendo los tipo Cabbage Patch, pero los animales, que son mis favoritos, los que me siguen en Instagram ya han visto que tengo un montón, entonces sí, este es de los Cabbage Patch Cusas, y este no lo tenía, qué padrísimo, y bueno, también, ahora vamos con las otras cosas que vienen, viene una Cabbage Patch chita, y viene esto, que es como, ¿qué es esto? a lo mejor para la mano o algo así, creo que, ok, vienen estos que vienen siendo unos lentes, y estos estoy casi segura que son de los, wow, ah, ¿cómo se llaman? Ok, mi sobrina sí supo, ¿cómo, cómo ahí está? Los Pufflons, sí, son bien enseñados los Pufflons, vean, inclusive aquí trae el león, león Pufflons, y he encontrado esos muñecos antes, pero nunca los había encontrado con los lentes, y vean, acabo de encontrar unos lentes, ¡qué padrísimo! ¡Yay! Y dice Wild, y vean, trae ahí el león. So sí, esto viene siendo de los Pufflons, yes, ¡qué padre! Y viene esto, ¡vean este, qué precioso! Viene siendo una carterita, y esta igual dice 1983, es original de Cabbage Patch, y es así, vean, trae aquí este, para meter las monedas, yo me acuerdo que tuvió una vez, pero viene de este lado, vean, trae acá, y acá ponías las fotografías, vean, trae así para poner fotos, o sea, bueno, hoy en día ponías agentes, pero en ese tiempo, yo me acuerdo que yo metía papelitos así con dibujitos, o fotografías y así, y luego acá trae también para poner cosas, y acá trae para poner tu dinero. ¡Es una cartera! ¡Ay, qué precioso! ¡Oh my gosh! Estoy fascinada con esto, no puedo creer que... Y luego, por último, viene esta bolsa, ya es lo último de esta, y viene esta bolsa aquí adentro, y la voy a abrir para ver qué más. Viene esto que dice Baby Carrots, esta es de Fisher-Price, esta no es de Cabbage Patch, pero sí es antigua de Fisher-Price, 1987, y abriéndola, vean, vean, trae las zanahorias. ¡Oh, but this is so cute! Estas son de plátanos, comidita de plátano, dice 1987, y este si lo abría, ahí viene así, lo si lo abrías, vienen los plátanos. ¡These son adorable! Entonces, si bien, vienen lo que vienen siendo las zanahorias, los plátanos, y vienen también los chícharos. No más que los chícharos, no traen la tapita, pero igual, puede funcionar con uno de estos, así, o sea, nada más se reemplaza, para lo que quiera jugar. Pero sí, está bien bonita, vean, y me encanta que traen la comidita. ¡Son precios! Esto, vean, trae así como abierto acá, a lo mejor es para darles de comer, ¿o qué será? ¿Será? Vean, porque trae así, y abre. ¿Será como, a lo mejor, un platito? ¿Podría ser? No estoy segura. Si ustedes saben por qué es esto, déjenme saber, pero está bonito. Y también viene este, que viene siendo un... un as-tipic-up, es un vasito, un vasito para bebés, y vean, trae aquí la, para que le tomen así, y realmente abre. ¡Vean qué bonito! Este me encanta. Este, que dice Corn Silk Kids. ¡Vean eso! ¡Viene el cepillo! ¡Oh, my gosh! ¡Eso es so cute! ¡Qué bonito está! Y por último, viene una galleta. ¡Qué bonita! Todo lo que me salió en esta bolsita, ¡vean! Les quedó perfecto. Todo era de Cabbage Patch, creo que lo único que no era, fueron los lentes esos, que están padrísimos, y la comidita, esta de aquí. Pero todo lo demás es de Cabbage Patch Kids, original, entonces creo que estuvo súper, súper bien. Pero bueno, mis hermosos, déjenme saber cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. En esta ocasión, mi favorito, me encantó ese, me encantó este, me encantó este, pero creo que de todos, este. Me encanta ese vestido, creo que está súper lindo. Los quiero, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!